¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal y aquí estamos en un nuevo gameplay de Advanced Warfare Bueno chicos, no es el Live 2.0, la verdad que últimamente me está costando mucho sacarme partidas en Live, me estoy acostumbrando, ya sabéis que en FIBA pues ya estoy muy acostumbrado a hacer Live Pero aquí no, de fondo estáis viendo un mapa, una partidita en el mapa de Klymouth con la AK-12 RIP, arma que me saqué el otro día en un suministro que todavía estoy flipando Ya que en los suministros lo mejor que me ha tocado es la Inserity en Play 4 y la AK-12 en Xbox One Y bueno, qué decir, la partida de fondo como siempre pues ya sabéis que mi estilo de juego es jugar poquito a poquito, hay algunas que sí que me las hago a arroz Pero bueno, esto es ir poquito a poquito, ahí vemos primera baja y bueno, la verdad que este mapa lo tendréis en la descripción de un análisis que hice el otro día Me encanta lo que sea el mapa, no sé si es el color que tiene, el agua o lo que sea, pero la verdad que todos los mapas que meten en los DLCs Ojo este aquí que me estaba haciendo ahí la del Nemo, levántate campeona, ahí lo tenemos Y la verdad chicos, que lo he dicho, los mapas que meten en los DLCs no sé por qué me gustan más que los que metieron predeterminados al inicio del juego Ojito aquí ahora, ahí como veis siempre apuntando hacia las esquinas, ¿por qué? Porque mirad, te puedes encontrar con un personaje como ese que está siempre esperando ahí Llevamos ya racha de sanguinario, como estáis viendo ahí, no es una racha muy larga la que me saco, no os voy a hacer muchos spoilers Porque lo metí, es que no me digas cómo acaba la partida, no te preocupes, no te voy a decir nada Ahí veis que me muevo por el agua, siempre intentando dar la vuelta, ahí me agacho porque veo uno al fondo Y parece ser que lo han matado, aunque siempre como estáis viendo, dejo que mi compañero vaya de cebo y así Se ensayan con él y yo mientras me aprovecho y mato al otro Este es un poco cabroncete, pero bueno chicos, lo importante es conservar tu vida Ahí veis que es de las primeras partidas que me saqué, no es una partida en plan de decir ¡Hostias! Te haces aquí 5 pentakills echando hostias, no, es una partida la verdad que un poco lentilla Pero no sé, la encontré chula porque hay algunos momentos en los cuales pues me vienen ahí 2, 3 y los mato de golpe Y como estáis viendo ahí todo el rato, estoy viendo venga a pasar gente, la verdad que no sabía por dónde moverme Porque era de las primeras partidas que jugaba y mi mapa no lo dominaba nada bien Es decir, que los del otro equipo eran un poco manquetes, como estáis viendo pues no se enteraban ni de la mitad Ahí ya se le doy y el tío seguía su rollo Y ahí hago un poco lo del arbusto porque no sabía si me iba a venir Y ahí lo vemos, el tío iba a su rollo, me iba buscando, así que bueno Ahí vemos, ojo, esa precisión, madre mía Me aparto y como estáis viendo, la precisión que tenían los del otro equipo no era muy buena Lanza por sistema PM, en este momento chicos el equipo enemigo está ciego, no tiene UAV Es el PM pues lo tengo con, en plan que me dé asistencias y simplemente que se le existe el UAV No lo tengo ni sin exo ni nada Las rachas que no he comentado antes llevo el pirateo de sistema Lo que es el sistema hack Y el dron de ataque que ya sabéis es la racha que más peta del juego La verdad que es una racha que me encanta Y pongas donde la pongas siempre peta La verdad que tú te sacas un Warby y te sacas el dron Y el dron peta más que el Warby, no preguntéis por qué Pero bueno, la verdad que he hecho bastante de menos esas rachas tipo Black Ops 2 Que sean tan de moleras, tipo un Love Star o un V-Toll Y bueno, una cosa chicos que os iba a proponer también Estoy pensando en subir un vídeo, ojito, hay racha de despiadado, ¿no? Esto no me saco ni un ferro ni nada, eso sí que no os lo esperéis Porque creo que ahora me matan, ahí lo vemos Siempre que me saco ahí un par de rachas me mata ese tío haciendo el Harry Potter Y ahí lo vemos como ya empieza a pitar el dron de ataque, qué pasada Y aquí ahora chicos, este, esta, digamos Este lugar del mapa es crucial en esta partida Es una pasada como puedes dominar aquí el respawn enemigo Digamos que yo luego os lo voy a decir, parece que reaparecen Luego parece porque cuando me saqué esta partida Pues era de las primeras ahí chicos, donde estaba apuntando Por ahí suelen venir muchísimos Es decir, tú cuando ves que tu equipo está un poco adelantado Y te ves ahí un poco solo, suelen reaparecer por esta zona Ahí lo vemos, ahí vemos a uno Y ahora mismo si reculáis y volvéis al sitio Seguramente os venga alguien de cara También pueden respawnear ahí o en la roca del fondo Y la verdad que no sé, me gusta mucho este respawn Ya veréis luego que hago ahí una escabechina de la leche Porque empiezo ahí a matar a toda la piña Que está reapareciendo justo enfrente Y está flipando La pena que es duelo por equipo chicos Y bueno, siempre se termina acabando la partida Ahí veis como peta la K-12 Y bueno, lo que tenía pesado subir chicos Ojito ahí, vaya das que le meto Esa baja me encanta chicos Madre mía, el das que le meto ahí por la ventana Lo que os iba a proponer chicos, ya sabéis que Michael Condry, el cofundador de Sledgamer O sea, el cofundador de este juego Pues dio a entrever en uno de sus títulos Que siempre en su tuit está muy activo Ojito ahí, madre mía la que le meto ahí En su tuit dijo que puede que metan armas Las cuales sean de otros Call of Duty Aparte de mapas remasterizados Los cuales no han metido en este DLC Ahí lo veis chicos, estáis viendo ahí Madre mía como estaba petando Y lo que decía Lo que puso es que puede que metan armas de otros Call of Duty Entonces, ¿qué es lo que voy a subir? Subiré vídeos de otros Call of Duty chicos Que también quería hacer una serie Recordando otros Cods Pero bueno, esto me viene genial pelo Porque así os vengo a mostrar las armas Que yo metería en el DLC Y os argumentaré el por qué Ahí vemos el elemento crítico del sistema Este elemento dinámico Hay veces que te tocan mucho los huevos Aunque en esta ocasión ya veréis que me sale muy bien Ahí lo vemos, vuelvo Y ahí es donde domino respawn Ahora mismo por ahí me vienen Lo vemos, matamos a uno Recargo Y ahora chicos, sé que por ahí va a venir gente Ahí vemos, matamos a otro Es que es alucinante como puedes dominar ahí Esa parte del mapa ¿Lo ves? ¿Veis el UAV? Y siguen reapareciendo ahí Y ahora mismo reaparecen ahí al fondo Evidentemente cambio de flanco Me mato a ese Ahora mismo intentaré Hacerme alguna que otra vajilla por ahí Pero me veréis que ahí Vuelvo al mismo sitio Y ya están respawnando por el otro sitio Esta zona la verdad Que dominas muchísimo todo el mapa Ahora mismo sé que me va a entrar uno por ahí Y ahora le hago ahí Un... Joder, no me va a sellar el nombre Lo de chartas tal como se llama Ahora mismo no me sabe el nombre Ahí lo vemos Que me va a dar la baja Porque al estar el agua contaminada Pues le da un toquecito El tío se ha asustado y se ha metido Y última baja de la partida La verdad que esta zona del mapa es alucinante Como dominas lo que es todo el mapa Y nada más que decir chicos Pues espero que os haya gustado Un nuevo gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Como siempre Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye